Gracias aquí de vuelta con el contenido de diálogo urgente a través de EN Televisión, dándoles gracias a todas las personas que nos han acompañado y que se mantienen ahí para acompañarnos ahora en este diálogo urgente con el Coordinador Nacional de Campaña del Partido Fuerza del Pueblo, diputado Rubén Maldonado. Saludos. Buenos días, buenos días, un placer, inmenso compartir con ustedes en esta mañana. Ya estamos así más calmados, con más parsimonia. Tenía unos días, yo que no venía por aquí. Ah, sí, tenía unos días. Nos ha perdido el cariño usted a nosotros. Ustedes me perdieron el cariño a mí, ¿no me invitan? ¿Cómo va a ser? Me llamaron aquí, estoy como un guardia. Atención, María. Me llamaron como un guardia, de una vez aquí estoy. ¿Cómo anda todo al día de hoy? Y le decía, y pienso que me quiso evadir, que ya estamos como más tranquilos, más sosegados, tenemos ahora una parsimonia. No, estamos tranquilos. ¿Qué es lo que se cuece? No, estamos bien, tranquilos, trabajando, organizando la tropa, motivando la tropa, preparándonos para la gran batalla, asumiendo los roles de campaña que nos corresponden en todo el territorio nacional. Solamente en el día de ayer sostuvimos ya una reunión que fue bastante larga con el comité político y el comité nacional de campaña, dando los toques finales y analizando el proceso y ya tenemos la evaluación del proceso en sentido general, tenemos ya bien definido hacia dónde vamos y a qué nos enfrentamos. Mire, yo no le voy a preguntar qué pasó, porque eso se ha dicho bastante. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer la oposición para evitar que eso pase de nuevo? Lo primero es que nosotros somos un partido de dos millones de militantes. Pero la pregunta, perdón, que se está haciendo ahora el gobierno, ¿dónde están esos dos millones de militantes que no se manifestaron en las elecciones? Bueno, pero es normal, ni lo de nosotros ni lo de ellos se manifestaron, votó el 40% de la población. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno entregó una matrícula ante la Junta Central Electoral de 3.900.000 miembros y votaron un millón y pico por ello. Hay dos millones y pico que no votaron. Igualmente el PDD, igualmente nosotros, porque hubo realmente una gran abstención y cuando una abstención llega, abarca a todos los partidos políticos. Una abstención inducida, porque el gobierno evidentemente que jugó a esa abstención. El gobierno sabiendo que tiene la ventaja en materia de poder desmovilizar en ese momento y además con los empleados públicos, la matrícula que vaya a votar de la población, pues jugó a la atención de diferente forma. Inclusive hasta yendo a la misma casa de los ciudadanos y ciudadanas, preferiblemente a los compañeros de la fuerza del pueblo y son sacándolo y llevándole ayuda del gobierno para pedirle que se quede en su casa. Aquí se repartieron hasta paqueticos de internet. El gobierno salió a la calle todavía sin... ¿Tú lo ves en las redes? Es verdad que está drogues. De todo. Aquí se hizo de todo. Danuncias salieron en todos los medios de comunicación que en varios puntos del país... ¿Paqueticos de internet? Paqueticos de internet. Indotel. A través de Indotel ellos agarraron y comenzaron a repartir cajitas de internet por muchísimas casas de familia. En la Romana y San Pedro Macorí, eso fue el día a día. Yo aquí en la Santo Domingo también. Y con el tema del narcotráfico, entonces, ¿es cierto lo que dijo Carlos Guzmán? Porque Carlos Guzmán en dos cositas dijo demasiado. Carlos Guzmán y mucha gente más. Dijo que fue cantado el narcotráfico, fue cantado el bajo mundo para que intercambiaran inclusive hasta droga por voto. Fue algo que nunca lo hemos visto. La verdad que la República Dominicana quedó estupefata. Nosotros en la República Dominicana nunca habíamos visto un proceso electoral donde desde el Estado se hicieran tantas cosas para favorecer. Siempre se ha hecho. Porque si venimos a decir aquí que nunca se ha hecho, que siempre es muy imparcial, estaríamos hablando mentira. Claro, siempre de una u otra manera hay algún nivel de participación de algún funcionario que hace alguna ayuda a un candidato X. Pero ahora no, ahora es diferente. Es que ahora el Estado mismo como tal, el Estado Dominicano, es decir, el gobierno, y hay que presumir que si eso sucedió, sucedió porque el primer mandatario lo ordenó. No, porque una acción de esa naturaleza no puede suceder si no hay una orden directa del primer mandatario. Es decir, primero violentando las leyes, violentando los reglamentos de la propia Junta Central Electoral, en todos los recintos a nivel nacional, contrataron compañía de carpa y la pusieron afuera y instalaron ahí un comando de campaña, abiertamente con los símbolos del PRM y desde ahí se compraba cédula. Ustedes lo vieron en las redes, como ellos con su gafete pagaban de a mil pesos, a mil quinientos pesos, a quinientos pesos por la cédula de la gente. Es decir, un acto bochornoso, porque yo me recuerdo que en todos los procesos anteriores, actos como eso se hacían, pero el que lo hacía como que se encondía un ching, si había alguien que lo hacía, y tú no podías verificarlo, no lo podías grabar, pero ahora fue diferente. Pero mira, eso ya pasó. La pregunta de esa historia... Yo rectoro mi pregunta, porque nadie va a creer que se lo hicieron en unas municipales, ahora que está en juego, la presidencia de la República, no van a volver a repetir o a triplicar lo que hicieron. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer la oposición para evitar eso? Enfrentarlo en el terreno que yo quiera. En el terreno que yo quiera. Nosotros estamos haciéndole un llamado a la sociedad dominicana, estamos haciendo un llamado a la Junta Central Electoral, para que tomen los correctivos de lugar, para que esos acontecimientos no se vayan a presentar el día de las elecciones y antes de las elecciones. El presidente de la República, la ley y la Constitución le impiden hacer proselitismo desde el gobierno durante dos meses. Esperemos que cumpla los dos meses para ver si él en alguna vez en su vida comienza a respetar las leyes establecidas en la Constitución. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que tres días, cuatro días, cinco días antes de las elecciones, no andaban los camiones repartiendo de todo en la calle? Pero ustedes le ordenaron a los suyos, cojan todo lo que le den y vayan a votar por fuerza del pueblo. Está bien, pero está bien. Cogieron todo lo que le dieron, pero no fueron a votar. Eso es una frase correcta, porque no podíamos hacer nada contra lo que estaba sucediendo, salvo que no sea la denuncia. Ahora, ahora te digo, te digo lo siguiente. Y es bueno que lo sepan, que lo sepa el PRM. Si intentan creer o pretenden pensar que van a volver a ser el desmadre que hicieron en materia de la violación de las leyes, de los reglamentos de la Junta Central Electoral y de creer que el país es un feudo de Luis Aminader, van a encontrar a las fuerzas del pueblo en la calle, en el terreno que ellos decidan. Por eso estamos siendo un llamado a la Junta Central Electoral. Estamos advirtiendo al mismo gobierno como tal que se abstenga y que vamos a un proceso como han sido los procesos en la República Dominicana en los últimos 25 o 30 años. Proceso tranquilo, organizado, en calma, en paz, donde la violencia no se ha expresado, donde la ley es... ¿Puede haber violencia? Puede haber violencia. Claro que puede haber violencia. Si tú me intentas imponer tu verdad por encima de la verdad del colectivo en sentido general, yo te voy a contrarrestar. Y te voy a contrarrestar en el terreno que tú lo determinas. Y no es muy temprano para hacer esa advertencia. No, está temprano, no. Es correcto hacer la hora para que comience a tomarse los correctivos. Y la Junta Central Electoral comience a emitir resoluciones que permitan que vayamos a un proceso electoral como debe ser y a lo cual nosotros estamos aspirando. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la policía electoral, que estaba nombrada con el objetivo de organizar y hacer que se cumplan los reglamentos y las leyes, se hizo la vista joven. Al contrario, participó en el proceso, participó en el proceso como un aliado, como un miembro del Partido Revolucionario Moderno en todos los estamentos. Por otro dato, el 95%, el 90% de los funcionarios de las mesas electorales eran todos militantes del Partido Revolucionario Moderno. Y yo les voy a preguntar ahora por este medio de la Junta Central Electoral. ¿O acaso fue que la Junta Central Electoral se convirtió en un comité de base del Partido Revolucionario Moderno para nombrar a los compañeritos? Todos los funcionarios, la mayoría de los presidentes de la mesa electoral eran del Partido Revolucionario Moderno. Algo que rompe la equidad. Porque se supone que para esos fines se buscan personas no vinculadas políticamente con ningún partido. Pero si tú vas a buscar que son vinculadas, hazte una distribución equitativa. Pero no sucedió eso. Eso pudo haber pasado. O sea, muestra de ello puede ser lo que ocurrió en algunos puntos donde había supuestamente ganado el PLD y entonces resulta que en ese reconteo de Ajaabón, por ejemplo, resulta ganador el PRM otra vez. Pasó de todo. Cuando tú inclina la balanza a favor de un sector, tú no estás siendo democrático. Cuando tú, desde la Junta Central Electoral, por omisión o acción, tú incides para que una determinada fuerza tenga mayor preponderancia, tú no estás siendo democrático y no estás contribuyendo con el clima de paz y tranquilidad y sosiego que debe primar en un proceso electoral. Nosotros, en sentido general, en ese punto para concluirlo, lo que queremos decir es que nosotros aspiramos a que desde la Junta Central Electoral se intervenga y se adopten todos los correctivos del lugar para impedir que el abuso desmedido del gobierno se ejecute en este proceso electoral. Porque si eso sucede, entonces estamos ante el inicio de un clima, de un proceso electoral que no debería ser. Nosotros aspiramos a un clima electoral en un proceso donde vayamos y compitamos. El que perdió, perdió. El que ganó, ganó. Pero que los actores sientan que el pueblo se pudo expresar libérrimamente su voluntad, sin la coacción ni la intimidación del gobierno. Es más, señores, aquí está el Ejército Dominicano y la Policía Nacional, intervinieron a favor del gobierno. Rubén, pero esa advertencia de uso de los fondos del Estado, ustedes lo hicieron antes del proceso del 18 a la Junta Central Electoral y no vimos nada. Pero además, se filtró una voz de un supuesto dirigente perremeísta que dijo hasta de manera burlona lo que iba a pasar. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿no estamos ya ante un proceso que definitivamente se puede augurar que va a haber violencia y que habrá situaciones que lamentar? Porque, reitero, todo parece indicar que el gobierno se siente lo suficiente empoderado como para repetir la misma osadía o triplicar la misma osadía. Aspiramos que no. La verdad que la aspiración desde la Fuerza del Pueblo es que esa situación pueda resolverse. Entonces, nosotros lo que estamos es denunciando lo que pasó para que la Junta Central Electoral tome los correctivos de lugar. Lo primero que debe hacer es eliminar, quitar la actual policía electoral que tiene. Porque, evidentemente, la que tiene mostró inclinación por el partido de gobierno. Estaban ahí militantes, metidos de militar, fungiendo como policías electorales. Segundo, nosotros confiamos en el presidente de la Junta Central Electoral. Lo creemos como un hombre sosegado, un hombre capaz de poder hacer los trámites necesarios para un proceso electoral afable, tranquilo, calmado. Uno de los cuestionamientos que le hacían primero cuando se escogió la Junta es que lo vinculaban de manera directa y que todo iba a dar favoritismo a Leónel Fernández. No, no necesariamente porque él nunca pertenecido a nuestra fuerza, al contrario, nunca en la vida. Amistad, muy vinculado a Leónel Fernández. Él tiene amistad con todo el mundo, es amigo mío, es mi amigo. Ahora, el llamado es para que él reflexione y comience a tomar los correctivos de lugar. Porque vuelvo, insisto en lo mismo. Nosotros, en la fuerza del pueblo, no vamos a permitir esos demanes. Imagínense ustedes que llegue el día de las elecciones, por eso estamos diciendo ahora, y que el Partido Revolucionario Moderno intente poner esas carpas frente a la Junta Central Electoral. ¿Qué va a pasar? Se las quitamos, se las vamos a tumbar. Claro, dicho y hecho, y es una decisión tomada. Y los vendedores de... Una decisión de ustedes, pero el presidente... Los compradores de cero tendrán que ir a comprar parte de su casa. El presidente... Y donde quiera que lo encontremos, también lo vamos a atacar. Nosotros vamos a decir, le estamos diciendo a ellos, que nos preparemos para que vayamos a un certamen electoral democrático, donde el que tenga la mayoría permita que la población lo exprese en la surla. Y el que ganó, ganó, como sucedieron en los otros procesos electorales. Sucedió en el 12, en el 16, en el 20, sucedió. Sucedió en el 2004, en el 2008. Honorable. Como ha sucedido siempre. Voy a dar un malletazo aquí. Honorable. Dice Calimán allá, que queda un minuto. Un minuto más. Usted no me va a decir todo y quizás no me va a revelar nada, pero en la política se juegan estrategias. Y las estrategias de fuerza del pueblo... La primera estrategia que tenemos nosotros es la siguiente. Porque hay alguna... Para evitar que ocurra todo eso, aparte de lo que usted está diciendo, hablando ahora... Y tal que ocurra todo eso, es primero la denuncia. Y segundo, prepararle a diastrar nuestra fuerza para ese fin. Y no estaba preparada la fuerza para eso. Siempre está preparada, pero es que nadie esperaba que iba a suceder así. Ahora, hubo fallo. No hubo fallo. Es que nadie esperaba que el gobierno... Es que nunca se había visto. Ustedes lo habían visto antes. Ustedes no habían visto esa carpa nunca frente a frente a los certamen electoral. Ustedes nunca habían visto la compra de cédula así, abiertamente. ¿Cómo lo vimos por las redes sociales? Bueno, en el recinto que yo voté, había un solo miembro de la fuerza del pueblo. Entonces, así no hay competencia. No, había muchos miembros. Pero en el mío no, porque yo fui. Había muchos. Pero dígame. Lo que te quiero plantear... No, la estrategia de nosotros primero consiste en dos partes. Primero, estratégicamente, nosotros estamos creando las condiciones y trabajando para lograr un objetivo de primera vuelta. Evidentemente. Si ese objetivo... Y eso no es muy ambicioso. Sí, pero es parte de nuestra estrategia. Consciente y sabiendo de... Conscientemente y sabiendo la situación. Pero no es que el presidente... Ahora, de lo que sí estamos seguros, de lo que sí estamos seguros es que no hay ningún nivel de posibilidad de que el Partido Revolucionario Moderno obtenga el 50% más seguro. Pero no tiene un 60% al presidente. En los números de ellos, en los que hacen allá en el Palacio, en la Casa del Presidente, por la población. No vete a preguntar a los que viven en Gualey, en el Seche Payá, en el Caputillo, en todos los barrios de la capital y los campos del país. ¿Cuál es la preferencia real de Luis Abinader? Luis Abinader, lo que tiene en la encuesta, señores, es un 43. 42, 43. ¿En la de ustedes? En todas las encuestas que se hacen serie en este país. ¿Todas las encuestas tienen? No, eso no es verdad. Aquí el gobierno ha incidido para crear condiciones de percepción a través de encuestas que la hacen por medio para lograr objetivos. Nosotros sí sabemos cuáles son las encuestas verdaderas. Y las estamos recibiendo, que son las que hacen los empresarios. Las que hacen los diferentes gremios empresariales, que nos lo hacen llegar a nosotros. Y las que nosotros hacemos para nuestro consumo. Ahora, no tenemos los recursos que tienen ellos para hacer una encuesta cada 10 minutos. Dice Calimán, ¿y por qué hacen una encuesta cada 10 minutos? Porque tienen mucho cuarto y tienen que crear percepción. Está ganando con percepción. Dice Calimán que ya, le vamos a dejar para que sigan trabajando en sus estrategias. El presidente hoy tiene la inauguración, o sea, el primer palazo de la extensión de la línea 1 del Metro Santo Domingo. ¿Cómo que palazo? Esto será en Villamella. Un palazo para los trabajos de la extensión de la línea 1. Eso lo hizo yo desde hace 12 años. Eso lo hizo yo desde hace 12 años. No, pero eso es una extensión. Este es el presidente de los palazos, de los picazos y de la no conclusión. No hay una obra de importancia que este gobierno haya concluido. Ni una. Y yo los reto a ustedes que cuando ustedes vayan... Que para allá, para su zona, Villamella. Feliz resto del día, Maldonado. Habla mentira, como siempre ha hecho. Feliz resto del día. Una mentira más. A Rubén Maldonado, coordinador nacional de campaña Partido Fuerza del Pueblo, diputado. Y nosotros también nos despedimos deseándole a ustedes feliz resto del día. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!